hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una nueva plataforma no es nueva porque ya haya tiempo online pero sí en el canal en el blog llena tus bolsillos tenemos a buycrypt una plataforma muy novedosa la que incluye una faucet e incluye una tienda online o mercadillo donde vamos a poder comprar y vender productos con criptomonedas una plataforma que incluye esta novedosa propuesta que no conozco al menos yo no conozco alguna otra plataforma que incluya este apartado y que la hace bastante interesante porque incluye esta forma adicional la que vamos a poder obtener en este caso de querer vender un producto los beneficios con criptomonedas para mí es el camino a seguir que debe de tener porque si apostamos por las criptomonedas y apostamos a digamos con todas las consecuencias es decir que que si haya una realidad empieza a ser una realidad y que la gente empieza a tomarse un poco más en serio y el poder vender y comprar productos con criptomonedas bajo mi punto de vista lo considero un punto a su favor de la plataforma puede que triunfe puede que no triunfe pero yo creo que la propuesta es muy buena y creo que debería de poder implementarse en más plataformas las características de la página porque también nos interesa ganar dinero podemos reclamar cada 60 minutos en la página y vamos a poder hacerlo cada 60 minutos como se explica de vamos a ganar una moneda llamada bike clip coins que vamos a poder intercambiar por otras monedas le doy una valoración de 5 de 5 válida para todos los países año 2018 no tiene mínimo de pago ojo no tiene mínimo mínimo de pago pero hay que tener en cuenta que hay comisiones y que mínimo tendremos que tener una cantidad que será diferente para cada moneda tiene un nivel de referidos tiene comisiones del 35 por ciento y ganamos bitcoin dogecoin bitcoin cash exterior litecoin bitcoin y orizen luego vamos a ver otro apartado en tema de referidos en el apartado de referidos donde vamos a encontrar otra novedosa e interesantísima propuesta yo recomiendo que la esperéis a verla ya que os va a sorprender y os va a gustar para registrarnos tenemos nombre número de contacto correo y contraseña y el captcha registramos confirmamos nuestra cuenta en el correo y ya podemos empezar a trabajar tenemos aquí bike 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 clip donde tenemos la fauzet básicamente la encontramos en el free crypto fauzet y nos aparece este apartado es un sol de media que tenemos que resolver y ahora mismo no me va a funcionar porque me queda un minuto así que bueno mientras lo explico volvemos aquí y vamos a ganar podemos ganar 7 bike clip coins 15 bike bike clip coin o 30 bike clip com la mayoría de las ocasiones van a ser siete ya que son 98,8 por ciento de posibilidades el 15 un 1% y 30 el 0,2 podemos conseguirlo con el 1% yo alguna vez he conseguido algún premio de 15 bike coins que no está nada mal ahora después voy a explicaros cómo se pueden intercambiar en estas monedas por el coin meter yo no la moneda que vosotros interese dentro de esta plataforma y bueno esta es la forma más directa de poder conseguir dinero gratis es a través de su país de 60 minutos y aquí nos dice el balance que tenemos en bike clip coins y lo que corresponde a etéreo dogecoin o bitcoin cash o bitcoin y bitcoin perdón bitcoin dogecoin ethereum y bike clip coins pues quedan 7 segundos voy a darle a play me en cuanto llegue a 5 4 3 2 1 0 ahí lo tenemos damos a play me y aquí abajo nos va a decir que hemos ganado 7 bike clip coins bueno pues esta es la forma una forma de poder ganar otra forma es aquí en crypto offer walls que es un muro de ofertas donde te encontramos 6 plataformas 3 plataformas guana hasta en media y aquí en media donde vamos a poder ganar esta misma moneda hemos explicado es una moneda propia de la página que luego vamos a poder intercambiar por otras monedas este es un apartado más tenemos aquí el cpu miner que es el básicamente minar con la potencia de nuestro ordenador además dice que está actualizándose así que un momento aparte no es una forma que les recomiende mucho ya que la minería no suele ser rentable al menos en estos momentos tenemos unas rifas es otro apartado que cada vez que reclamamos tenemos la opción de poder perdón podemos comprar directamente es decir podemos comprar por uno o diez tickets compramos desde aquí de hecho creo que se puede con creo que se puede comprar y de 1 a 10 creo no lo he hecho nunca si no no lo puedo asegurar al cien por cien pero bueno las rifas es simplemente pues eso compras un boleto y si tienes suerte te toca pues ganas lo dice aquí precio ticket un bike clip coin y vamos al apartado que más me interesa qué es el buscador donde encontramos los productos que la gente vende y compra en esta plataforma y que se hace con criptomonedas tenemos aquí categorías en el apartado de izquierda podemos dar el botón derecho traducir al español y vamos a buscar por ejemplo en categorías vamos a buscar en moda bolsos y carteles no tiene nada no tiene nada perdón moda ropa para hombre hay 31 productos le vamos a dar a camisetas como veis nos va diseccionando por distintas categorías para que sea más sencillo encontrar productos no hay mucha 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 muchos productos publicados pero bueno los que hay pues están interesantes a ver vamos a submit y aquí ya nos empieza a aparecer y nos dice el precio en dólares pero si entramos por ejemplo en esta nos suelen decir que por ejemplo podemos pagar con bitcoin, ethereum, zcash, es decir nosotros vamos a poder publicar nuestro propio anuncio en el cual vamos dando aquí a poder vender cualquier cosa que no usemos o no necesitemos y sacarle un beneficio y aparte hacerlo con criptomonedas que es la novedad porque en sí un mercado digamos una tienda de segunda mano puede existir pero lo que hacen con criptomonedas la verdad que pocas o ninguna he conocido así que en sí tenemos este esto que es buy creep luego viene otra de los apartados novedosos y es en la sección de referals tenemos la opción de poder escoger a nuestro patrocinador si como lo escucháis nosotros vamos a poder escoger a la persona que queremos que sea nuestro referido si abajo yo pongo este código y alguien lo pega entonces directamente yo sería esa persona sería referida mía en cambio yo también puedo escoger a mi propio patrocinador y si cualquiera de vosotros me pone el código y yo lo introduzco en el cuadro de aquí abajo y le doy a actualizar automáticamente cambiaría mi patrocinador algo muy interesante es decir que en este apartado ganaríamos con las personas que nos añadan como como sus referidos nuestros referidos vamos a ganar el 10% por los de primer nivel y 1% por los de segundo nivel así que es un apartado muy interesante ya que es una forma de recompensar a las personas que creamos que son buenos patrocinadores y que les podemos ayudar en todas las plataformas y premiarles con el tema de ser referidos de estas personas y escoger a nuestros propios tutores en este caso para este tipo de plataformas así que bueno está la explicación de buy clip espero que os haya ayudado os haya servido para conocer una nueva plataforma donde generar criptomonedas y poder comprar o vender productos con estas para mí es una novedosa aunque lleva desde el año 2018 para mí sigue siendo una propuesta novedosa y que deberían varias plataformas copiarse de este modelo así que yo desde aquí me despido cualquier duda en la caja de comentarios pasaros por llena tus bolsillos puntocom donde voy publicando nuevas plataformas pagos noticias y guías y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós y 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